Voy a estar predicando de Hechos, capítulo 9, comenzando en el versículo 32. Si no tienen una Biblia, la tendré aquí en las pantallas para ustedes. Dice esto. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba ocho años en cama. Eneas dijo, Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que en griego se dice Dorcas. Estas se esmeraban en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose a la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en él. Señor, yo ruego por nosotros, Señor, gracias por este hermoso día que tenemos ante nosotros. Te agradecemos por todas las mujeres en nuestras vidas que nos han tocado de alguna forma. Cada mujer que nos ha nutrido, consolado, alentado y creído en nosotras. Y oro por cada persona en el Día de la Madre que está sufriendo, Señor. Sé por el sonido de mi voz que hay algunas que anhelan ser madre hoy, que hay alguien que extraña a su madre hoy, o tal vez una mamá que está orando por su hijo. Señor, que puedan conocerte hoy como el Dios de todo consuelo. Dios, nos reunimos aquí hoy para oír de Ti. Por eso hemos venido. Estamos listos para recibir lo que tienes que decir. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien es el Día de la Madre, por si lo olvidaron. Me gustaría aprovechar la oportunidad para molestar a mis hijos por un minuto. Verán, ahora mis tres hijos tienen cada uno su propio teléfono. Sé que es un debate sobre la edad en que los niños deberían tener un teléfono, bla, bla, bla. Elías tiene 18, Graham tiene 16 y Abby 13. Y como mamá, es realmente reconfortante poder comunicarme con ellos y rastrear a mis hijos en cualquier momento del día. ¿Amén? ¿Mamás? Muy bien. Pero me estoy dando cuenta de que esto también funciona en ambos sentidos. Porque si puedo comunicarme con ellos y rastrearlos en cualquier momento del día, quiere decir que ellos también pueden comunicarse conmigo. Solo que son tres de ellos. Así que si ven el problema con esto, es que no entienden que cada vez que veo sus nombres apareciendo en mi teléfono, siento muchas cosas. Me siento feliz, me siento asustada, me siento emocionada y me siento molesta todo a la vez. Y mi mente comienza a borrarse. ¿Están bien? ¿Están en problemas? ¿Se olvidaron de algo? ¿Acaso me necesitan? Y hay días que siento que es mi trabajo de tiempo completo. Es solo responder preguntas que son una emergencia para ellos, pero no necesariamente para mí. Hay algunas cosas que revisé y vi que mis hijos me enviaron por mensaje. ¿Puedes buscarme de la escuela antes? ¿Me das más tiempo de Snapchat? ¿Qué hay para cenar? ¿Podemos ir a Starbucks? ¿Dónde estás y las llaves de mi auto? ¿Puedo ir? ¿Puede venir mi amigo? Bien, aquí hay un código que descifré. Si ellos me dicen, ¿cómo va tu día? Casi siempre es seguido por, ¿puedes darme dinero? Pero el peor es, el único que no puedo descifrar por mucho que lo intente, el que hace que mi corazón se caiga, es cuando me envían un mensaje con una palabra en mayúscula. M-A-M-A. Bien, si envío un mensaje a mi esposo con su nombre en mayúsculas, S-T-E-V-E-N, ese es el código para M-A-L-O. Pero para los adolescentes, todo es una emergencia, y cuando veo mi nombre en mayúsculas, mi mente, ¿saben? ¿Están bien? ¿Están en problemas? Pero en realidad, M-A-M-A. ¿Puede ser seguido por, Sefora tiene ofertas, podemos ir? O, M-A-M-A, regresé del buzón de los vecinos. O, ¿dónde está la salsa picante? O, Mamá, el televisor se cayó de la mesa y está roto. Ejemplo de la vida real. Y luego de un día entero de esto, Dios bendiga al Hijo que me envíe un mensaje después, porque si veo el nombre de Elías, Graham o de Abby, aparecer en mi teléfono, le responderé automáticamente con, ¿y ahora qué? Muy bien, si toman notas, el título de mi mensaje de hoy es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? La vida puede parecer a menudo una serie de, ¿y ahora qué? Hemos estado en la serie más increíble llamada Escritor Fantasma. ¿Les ha gustado esto? Steven nos está guiando a través de algunas historias del Libro de los Hechos para mostrarnos que hay un director divino llamado Espíritu Santo. Y Él escribe nuestra historia y podemos confiar en el que tiene el corte final sobre nuestras vidas. Cariño, has estado en llamas. Me atrapaste desde el primer sermón que se llamó El que pasa la página. Me involucré tanto en esta serie porque yo vivo para historias. Amo escuchar historias, amo leer historias, amo ver historias, amo hablar sobre historias. Incluso comencé mi club de lectura. Si les gusta leer, visiten hollyfortic.com, nos encantaría que se unan. Pero creo que mi tipo de historia favorita es aquella en la que el personaje principal se enfrenta a una situación que parece insuperable, pero de alguna forma la supera. ¿Les gustan esas historias? En mi club de lectura leemos un libro llamado La Elección, de una sobreviviente del holocausto, la doctora Edith Eager. Y pude entrevistarla gracias a Ashley Tucker, quien se convirtió por completo en detective privado en la profundidad de las redes sociales. Resulta que la nieta política de la doctora Eager era compañera de Ashley dentro de su hermandad. Aún no puedo creer que pude entrevistar a esta mujer. Ella es una heroína de la vida real. Aquí hay una foto charlando en Instagram, en vivo. Entonces, la doctora Edith sobrevivió al campo de concentración nazi de Auschwitz. Y finalmente emigró a los Estados Unidos y en su libro narra no solo su viaje para sobrevivir a Auschwitz, sino para encontrar la vida luego de eso. El libro habla brillantemente sobre cómo lidiar con el trastorno de estrés postraumático. El trauma y una de mis citas favoritas de su libro es esta. Dice, los sobrevivientes no tienen tiempo para preguntar por qué yo. Para los sobrevivientes, ella dice que la única pregunta relevante es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y siento que muchos estamos en un momento hoy sentados en un y ahora qué, tal como lo estaba Pedro, cuando le pidieron que resucitara a una mujer de entre los muertos. Cuando leemos la Biblia, siento que necesitamos bajar la velocidad, porque leemos este versículo. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, es el versículo 40. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Podemos detenernos y reconocer que eso no es normal? Es decir, seguro que sucedió en la Biblia, pero en realidad no mucho. En realidad, hubo varias veces que sucedió. Elías lo hizo una vez. Eliseo lo hizo dos veces. Jesús lo hizo tres veces. Pero esto es nuevo para Pedro. Él nunca había resucitado a una persona muerta. Bien, si se perdieron el sermón de la semana pasada, perdieron un mensaje muy importante. Porque se centra en la idea de que el Espíritu Santo es el director de nuestra historia. Y Él tiene el corte final en la historia de nuestras vidas. Y por lo tanto, podemos creer y aferrarnos a que nada nos puede pasar que no pase primero por las manos de nuestro Dios soberano. Eso es lo que brillantemente nos enseñaste la semana pasada. Esta semana quiero mostrarles que la historia es casi siempre lo mismo. El personaje enfrenta un problema. El resultado de la historia está determinado por cómo ustedes, los personajes, responden a su problema. Puedo actuar como una profesora de arte del lenguaje de séptimo grado por un segundo, quizá no lo sepan. Yo enseñé en la secundaria durante dos largos años. Y en caso de que no estuvieran prestando atención en inglés de séptimo grado, yo quiero recordarles hoy que cada buena historia, cada libro, cada película, programa de televisión, siempre siguen prácticamente la misma secuencia, ¿sí? Cariño, como puedes ver, tomé prestada tu pantalla, la volteamos, prometo que la pondré de vuelta como la encontré para cuando quieras usarla luego, ¿bien? Cada historia comienza con una introducción. Aquí conocen a los personajes principales y quizás establecen el escenario. Luego tenemos lo que se llama, vean esto, va a ser algo genial. El incidente incitador es donde el personaje principal se enfrenta a un problema. Este es el momento y ahora qué. Luego tenemos la acción ascendente, que son todas las cosas que el personaje debe aprender, o las relaciones que debe formar, o el entrenamiento que tiene que hacer para superar la situación. Luego llegamos al clímax, el momento en que todo se construye para que el chico bueno venza al chico malo y descubran la solución. Luego tenemos la acción de caída y luego la resolución. La historia es la parte constante, que es la parte que no cambia. Y también está la parte que está mayormente fuera de su control. Seguro que tienen alguna opción en el elenco de personajes en el escenario, pero no siempre. Es decir, no pueden elegir la familia en la que nacen o la ciudad en la que se crían. Y ciertamente no pueden elegir los problemas que enfrentan. Esto justo aquí se llama... Vida. Y si piensan que seguir a Jesús significa que estarán exentos de esto, estarán muy decepcionados. Esta es la vida. Esto es humano. Seguir a Jesús significa que nunca tendrán que pasar por esto solos. Pero este sujeto... Esta es la variable. Esta es la parte que puede llevar la historia en cualquier dirección. El cómo ella o él responderá al problema y ahora qué harán ellos. Y en esta serie estamos en el libro de hechos. Y vemos cómo se desarrolla la historia de la iglesia a través de quizás uno de los personajes épicos de la Biblia llamado Pedro. Y Pedro ha tenido una buena cantidad de momentos y ahora qué. La semana pasada Pedro... No Pedro, la semana pasada el pastor Steven dijo que crecemos a través de lo que pasamos con Dios. Y Pedro ha recorrido un largo camino. Lo hemos visto pasar desde momentos en los que se sentaba junto al fuego y negaba a Jesús. Hasta ponerse de pie y predicar sobre Pentecostés en el día de Pentecostés. Y lo vimos pasar de cortarle la oreja a un hombre en el jardín a sanar al cojo en el templo. Y lo arrestaron y lo metieron en la cárcel y fue confundido. Y la Biblia dice que se consideraba digno de sufrir por Jesús. Y vimos a Pedro cometer algunos errores. Y vimos a Pedro hacer algunas cosas bien. Y él continuó para predicar el Evangelio. Muy rápido, hoy, quiero darles cuatro cosas para que consideren cuando se encuentren a ustedes en un momento de y ahora qué. Y la primera cosa que si están tomando notas y pueden escribir esto es aceptar el empuje. ¿Por qué Pedro entró en Lida? Les voy a mostrar. Esto es Hechos 8.1 y dice... En este punto de la Biblia, un capítulo más adelante, Esteban fue apedreado por su fe. Y Saulo andaba por ahí, sacando a la gente de sus hogares y metiéndolos en la cárcel. Y el título en mi Biblia para el capítulo 8 dice que la persecución dispersa a los creyentes. Si el Evangelio se va a difundir por todo el mundo, entonces los discípulos tenían que salir de Jerusalén. Recuerden que Jesús les había dicho que llevaran el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y a veces yo creo que Dios permite que algo suceda en mi vida para que Él pueda hacer que me mueva. Es el empuje de Dios. Y muchas veces se siente como abandono. Y parece decepción. Y parece fracaso. Y se siente como si Dios estuviera en mi contra. Pero realmente Él sabe que mis pies están clavados. Y la única forma en que puede hacer que me mueva es permitiendo algo que yo no entiendo. Bien, no tienen que tomarlo literalmente. El empuje de Dios no solo significa que Dios quiere que se muden de ciudad, de vecindario o de trabajo a veces. Pero a veces permite que una relación termine. Porque esa persona les impide cumplir su propósito. Así que deben alejarse de esa persona. A veces se les permite enfrentar una lucha para que recurran a Él por ayuda. No digo que Dios hace que nos sucedan cosas malas. Recuerden que las cosas malas son parte de la respiración. Pero si deciden que lo van a aceptar y dejarán que esta situación difícil los acerque más a Dios y a su propósito para sus vidas. Experimentarán la plenitud de Dios si no solo se quedarán atascados. Atascados de la forma que están. Atascados en hábitos que nunca romperán. Atascados en la falta de perdón que sienten y que ahora comienza a pudrirse en amargura. Y nadie quiere estar cerca de ustedes, pero quiero decirles hoy que no deben quedarse atascados. Mi predicador favorito lo expresó así. Quizás conozcan la frase, dijo, no estoy atascado a menos que me detenga. Deben moverse. Deben dejar que Dios los empuje a un territorio desconocido para que puedan crecer. A veces Dios intenta empujarlos a un recurso. Intenta empujarlos a algo mejor. Pero no pueden recibir lo que tiene para ustedes si no se mueven. No sé por qué sucedió esto, pero voy a aceptar que Dios lo está usando para lo siguiente en mi vida. Lo siguiente que se supone que debo hacer. En el momento en que se dan cuenta de que son empujados a un territorio desconocido e incómodo, lo siguiente que deben hacer es encontrar a una persona. En el segundo punto, encontrar a una persona que haya vivido esto antes. O encontrar a una persona que está aquí ahora mismo. Se llama apoyo por una razón. Porque creo que hay gente especial. Yo creo que son elegidas por Dios que están ahí afuera y quieren ayudarlos a caminar a través de este territorio inexplorado. Desde ahora hasta este punto del libro de hechos, vimos a la iglesia pasar a cobrar vida en una verdadera gran escala, ¿cierto? Varios veces Lucas, el escritor del libro de los hechos, nos dice que se agregaron miles a su número cada día. Lo dice unas tres veces distintas. Pero luego viene el capítulo 9. Y se acerca para él mostrarnos esta pequeña iglesia bebé. Es un pequeño grupo de creyentes que se están reuniendo en la ciudad de Jope. Y uno de sus miembros, Tabita, ha muerto. La Biblia no nos dice mucho sobre Tabita. La Escritura dice que ella siempre estaba haciendo el bien y ayudando a los pobres. Y luego dice que se enfermó y murió. Pero hay mucho más de esta mujer porque su muerte causó tal agujero en su comunidad que las personas en su vida tuvieron que ir a buscar a Pedro y lo trajeron a su situación. La semana pasada mi esposo dijo algo profundo, pero siento que lo dijo una semana antes porque siento que era una palabra para todas las mamás. Dijo que el diablo los hará creer que no tienen nada que dar. Él quiere mantenerlos atascados en el egoísmo. Quiere que piensen que las cosas mundanas que hacen por las personas, para las personas que aman, pasan desapercibidas y pasan sin que otros lo piensen. Y porque no se ven, piensan que no importa. ¿Para qué molestarse? Nada podría estar más lejos de la verdad. Y tenemos a esta mujer que nunca predicaría a miles, pero era un pilar para su iglesia. Ella era una roca para las mujeres de su grupo. Vio una necesidad y ella la llenó. Y aunque Tabita nunca se presentaría ante miles de personas como Pedro y predicaría el evangelio, ella nos predica hoy. Miles de años después y, entre otras cosas, siento que está diciendo que Dios ama la moda. No sé si lo entendieron, estoy bromeando. Pero lo que intento decir es que Dios ama todo lo que usan para ayudar a su pueblo. Ven que Dios les ha dado a ustedes un regalo importante. Y si no tienen cuidado, perderán el siguiente paso, porque en cambio de preguntar, ¿y ahora qué?, se quedan atascados en el porqué. La Biblia no dice esto exactamente, pero creo que Tabita era una viuda. Porque uno de los lugares más efectivos para ministrar es desde el lugar de su propio dolor. Y a veces, en su momento y ahora, ¿qué?, tienen que darse cuenta de que no son la única persona que ha pasado por esto antes. Sé que su situación es única, pero recuerden que en realidad no hay historias nuevas, solo personajes nuevos en las historias. Y como ustedes responden, es su elección. Y si ustedes creen en la mentira, que están muy solos en su situación y van a tener que caminar penosamente, cuesta arriba, lo que hará que les lleve diez veces más tiempo del que debería. Encuentren a una persona. Hablaba con una amiga que pasaba por un divorcio muy malo. Y ella me dijo que Dios trajo a dos mujeres a su vida que transitaban por el mismo camino. Y dijo que esas dos mujeres, por cerca de dos años, fueron un salvavidas para ella. Amo mucho a estas mujeres, porque ellas fueron tan impactadas por Tabita, que ellas decidieron que van a buscar a alguien que las ayude. Y nos muestran algo muy, muy importante aquí. Nos están mostrando que si bien cosas malas le suceden a la gente buena, el pueblo de Dios sabe dónde llevar sus cosas malas. Pedro, resulta que solo estaba cerca en Lida. Y no saben si él puede hacer algo, no están seguros. Pero si alguien puede, él puede. Así que envían a dos hombres por él. Creo que enviaron dos hombres porque pensaron que los hombres dejarían fuera los detalles. Recuerden que Pedro nunca antes ha resucitado a alguien de entre los muertos. Así que cuanto menos detalles le den, mayores serán las posibilidades de que venga. Solo necesitan llevarlo a Jope, no necesitan, oye, te necesitamos, Pedro. Vamos al versículo 38, dice, Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Siete palabras. Y Pedro responde al empuje. Es el tercer punto. Responder al empuje. Muy bien, entonces, si el empuje de Dios se siente como una sacudida, la atracción de Dios es suave. Y si no tienen cuidado, se lo perderán. Si están muy ocupados, se lo perderán. Si están muy absortos en su propia situación, quizás se lo pierdan. En mi experiencia, con la atracción de Dios, a menudo parece una interrupción en mi día. Quizás una conversación para la que no tuve tiempo, pero Pedro había caminado con Jesús el tiempo suficiente para saber que los milagros a menudo se disfrazan de interrupciones. Los milagros a menudo se disfrazan de cosas mundanas que parecen normales momentos y conversaciones. ¿Alguna vez hablaron con alguien de su situación y lo que empezó como una conversación normal los llevó a algún tipo de respuesta? A inicios de la semana, una amiga cercana estaba en un callejón, sin salida, con uno de sus hijos. Su hija realmente batallaba. Y la madre de mi amiga le decía que necesitaban hacer un cambio. Pero cada solución que buscaba era un callejón sin salida. Así que nos enviamos mensajes y me sentí muy mal por ella. Porque era uno de esos momentos en los que sabía que no necesitaba consejos. Solo necesitaba que la escuchara y oyera las distintas cosas que probó. Y ella de verdad solo necesitaba que le dijera, eso apesta, lo siento mucho. Y me sentí muy mal por ella. Y en realidad le escribí un texto. Con Dios siempre hay una forma, y por fe sé que la encontrarán. Pero se sintió muy sermoneador, ¿saben? A veces no necesitan predicar a sus amigos, solo deben oír. Así que lo borré y no lo envié, y solo oré por ella. Y solo quería sentarme con ella y oírla, y a veces solo deben ser ese amigo. Y la conversación terminó. Y 45 minutos después, ella me envió un mensaje al azar y dijo, ¿me enviarías el número de Caroline? Yo, no lo sé, siento que debo hablar con ella. Así que se lo envié. Y al día siguiente, ella me llamó por teléfono y me dijo que tuvo una conversación muy larga con la mujer, y sintió que finalmente tenía algunos pasos a seguir, y sintió que tenía una dirección clara para su hija. Y aquello, por lo que se había preocupado y llorado por meses, ella tenía claridad en un instante. Porque la atracción del Espíritu Santo es gentil. Sucede mientras avanzan en su día, mientras tienen conversaciones. Es tan gentil que a veces no nos damos cuenta de que fue él hasta que vemos hacia atrás a la historia completa. Y no quiero que se lo pierdan, porque avanzaban tan rápido durante su día que lo ignoraron. Pedro sintió la atracción cuando esos hombres fueron por él. No sé por qué fue con ellos, solo sintió que debía hacerlo. Así que fue con ellos. Y llega a Jope, y Pedro entra a esta habitación, llena de una versión las llama viudas llorosas. Y comenzaron a mostrarle a Pedro el impacto que Tabita tuvo en ellos, y el amor, y los detalles, y el cuidado que puso en las prendas que había hecho para ellos con su propio tiempo, su propio dinero. Y puedo imaginarme a una mujer sosteniendo un vestido de novia. Y diciendo, este es el vestido que Tabita me hizo cuando mi hija se iba a casar, y no podíamos pagar uno. Cuando alguien más dice, este es el abrigo que ella hizo en el invierno que fue tan frío, esta es la colcha que me cubre. Y Pedro estaba tan conmovido que los envía a todos afuera. Porque a veces deben encontrar a una persona, pero otras veces deben ponerse en su presencia. Y Pedro se enfrenta a un momento y ahora que él nunca ha hecho esto antes. Así que se arrodilla. No sé cuánto tiempo oró, o qué estaba orando, Luca no nos dice. Me pregunto si dijo cuatro simples palabras. ¿Y ahora qué, Señor? Y de repente, le viene un recuerdo. De un momento en que se puso en la presencia de Jesús. Y se abrían paso entre la multitud para llegar a la casa de un líder de la sinagoga, muy importante llamado Jairo. Cuya hija de doce años había muerto, ¿recuerdan la historia? Y por alguna razón la Biblia nos dice que solo Pedro, Jacobo y Juan pudieron ir con Jesús. Y cuando llegaron a la casa había una multitud de gente y lloraban y estaban de luto por la niña. Les mostraré lo que sucede después. Esto es Marcos 5, versículo 40. La niña, que tenía doce años, se levantó enseguida. Y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Pedro era una de las cinco personas presentes cuando Jesús realizó este milagro. Él estaba en la habitación. Y cuando entran en la habitación con Jesús, los impacta. Es algo que nunca olvidan. La presencia de Jesús no es mágica, pero es poderosa. Cuando Pedro preguntó, ¿y ahora qué? La respuesta no fue una complicada serie de pasos o cosas que él necesitaba hacer. La respuesta ni siquiera era algo nuevo. A veces queremos que Dios haga algo nuevo, complicado, grande, algo que, ¿saben? Algo nunca antes visto. Pero no creo que así es como a Dios. Trabaje la mayor parte de mi tiempo y mi vida viene en un destello. Y él sabía qué hacer en ese momento. Vean de nuevo a Pedro en el versículo 40. ¿Qué hizo él? Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Bien, no sé si entendieron esto. Pedro quitó una frase. Jesús dijo, talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Pedro dijo, Tabita, levántate. Tabita, su situación puede que no sea, su situación puede ser nueva para ustedes. Sí, vamos, sí. Y pueden sentirse horribles e incómodos. Pero les prometo que su situación no es nueva para Dios. Y cuando se pongan en la presencia de Jesús y le expongan su callejón sin salida a Dios, él les mostrará el siguiente paso. Él lo hará, él lo hace, se los prometo. Puede recordarles a una persona con la que deben comunicarse o un lugar que deben visitar, pero también puede que no sea exactamente lo que esperan oír. Así que deben oír con atención. Puede parecer pequeño. Puede ser tan pequeño lo que Dios les dice que hagan, que es difícil. En lo personal, cuando he orado y ahora que es Señor, Dios me ha dicho cosas que no quería oír. Ejemplo, deja de hablar de ello. O déjalo ir. O mantente firme. A veces la más difícil que Dios me dice es, espera. Una vez estaba orando por uno de mis hijos. Y Dios me dijo muy claramente, deja de compararte con otras mamás. Porque seguían, ¿saben?, pensando que sus hijos no y sus hijos lo son y quizás yo soy. Y Dios me susurró claramente, Holly, te di a estos niños porque tienes lo que necesitan. A un trabajo para aceptarlo. Pero puedo decirles ahora mismo, si no se ponen en la presencia de Dios, si no llevan su y ahora que a los pies de Jesús, sentirán que ustedes nunca subirán esta colina. Y por cierto, debo dibujar algo más en esta parte de la historia. La acción ascendente es algo como esto. Habrá muchos momentos y ahora que en el camino. Pero solo deben ponerse en la presencia de Jesús porque, ¿saben qué? Es su palabra, su dirección. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para el camino. Él solo se los brinda poco a poco. Porque Él está ahí con ustedes en cada paso del camino. Y cuando lleguen aquí, cuando lleguen al clímax, habrán tenido tantos, tantos mini milagros, M-I-N-I, tantos, tantos mini milagros en el camino que se darán cuenta de que esta parte es toda cerca de Dios, no se trata de mí. Versículo 41. Luego llamó a los creyentes, y en especial a las viudas, a quienes la presentó viva. El siguiente versículo. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. La meta es, cuando lleguen aquí, que la gente vea a Dios, no a ustedes. Podrían decirles, no sé cómo lo lograron ustedes, son personas fuertes, son muchas más fuertes que yo. Y sabrán que algunos días fue momento a momento que oraron, y ahora qué, Señor, y ahora qué, Señor, y ahora qué, Señor. Y cada vez Él estuvo allí con ustedes. Me gusta cerrar cantando una canción porque las canciones que Dios continúa produciendo a través de nuestro pastor y de este recuerdo de adoración, y en este ministerio de adoración, en este momento, son las palabras y son los himnos, que no sé si se sientan así, pero muchas veces siento que no sabía que esto es lo que necesitaba decir a Dios y lo que quería, y quiere mi corazón decir a Dios. Y a Pedro, cuando lo pusieron frente a Dorcas, esta pregunta astronómica que la gente le hacía a él, él tuvo un momento de recuerdo de su fe. Y quiero decirles hoy, también ustedes pueden. Mientras cantamos la canción que dice, oh, Dios mío, seguro que has sido bueno conmigo. Mi oración es que tengan un momento de recuerdo de su fe, un momento en el que se pusieron en la presencia de Jesús, y que su fe se agite al saber que ustedes no están solos en todo lo que están pasando hoy. Y un día recordarán este momento también, y podrán proclamar la bondad de Dios en sus vidas. Amén. Amén. Así que, Señor, te adoramos hoy. Te agradecemos que nos hayas dado todo lo que necesitamos para este viaje, y que nos prometas nunca dejarnos solos. Mientras salimos de esto, nos aferramos a eso ahora, Señor. Gracias por el empuje, aunque se sientan incómodos. Gracias por las personas que has traído a nuestro camino. Gracias por atraernos, Dios. Oiremos tu susurro esta semana. Y ahora mismo, Señor, queremos ir a tu presencia y adorarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas. De esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez. Gracias.